Bueno, fíjense, Ferreri con la pelota, se la da Rafael Delgado, Rafael Delgado en esa posición de enganche. Claro, los dos marcadores de punta están arriba. Claro, pierden la pelota, la pierde Rafael Delgado, ahí está Delgado. Este movimiento, el retroceso defensivo, no es malo, porque fíjense, cambio de frente, va a Talamonti a la posición de Delgado, Delgado que ingresa... Como segundo central. Como segundo central, y Cuevas aparece allá de todo. ¿Qué pasa? Aquí Cerruti hace una jugada bárbara también, tira el centro, Pepino que está retrocediendo, por eso yo decía que en esta Pepino para mí no tiene nada que ver. Porque está de frente a la pelota, Cuevas. Claro, el jugador viene de frente a la pelota y es un centro bárbaro. Pero fíjense dónde nace la jugada, de un Rafael Delgado que estaba en la posición de enganche, siendo número 3, marcador de punta.